Había muchas incertidumbres, muchas preguntas que me hacía yo mismo, que me las hacían ustedes y que por ahí tenía la posibilidad de hablar con mi familia, en los cuales veía que la situación en la que estaba viviendo no era la mejor ni para mí, ni para el club, porque uno, bueno, quiere jugar. Después llegó Marcelo, tuve una pequeña charla en las cuales sacarme dudas de las que tenía, de las cuales él quería ver también de lo cual pensaba. Y bueno, él mismo me dijo, acá cambió todo para todos, el que venía jugando seguramente tiene que redoblar la apuesta, el que no, la ilusión cambia. Y bueno, y uno como siempre se manifestó que es un trabajante, es un laburante en los cuales nadie le regaló nada, el cambiar el chivo en ese sentido me costó poco, porque bueno, porque lo que pretendía era tener la posibilidad de competir y bueno, y hoy en día la estoy teniendo. También rescataba yo cada vez que hablaba, tenía la posibilidad, que he jugado mucho también con el otro entrenador, con Ramón. Pero bueno, en el último tiempo, como se habían dado todas las cosas, no lo venía haciendo. Y bueno, uno pretendía y quiere estar en un club donde pueda competir, donde pueda ser disponible para un entrenador y seguramente con la edad que tengo, con las ganas que uno tiene en este momento que siempre manifiesta, que disfruta y que lo mejor que le puede pasar es entrenar para jugar el domingo, tenía que buscar otro destino. Pero bueno, esas son situaciones que a cualquier jugador cuando no juega se le pasa por la cabeza. Y la confianza va también en las cuales te dan la posibilidad de poder disputar partidos, en las cuales después hay que devolverlas. Y bueno, hoy nos encontramos en una situación en la cual Marcelo remarcó que por como va a ser este semestre vamos a jugar mucho y bueno, y que realmente todos vamos a tener la posibilidad. Hoy me tocó de vuelta empezar un torneo o una competición en la cual es la Copa Argentina, pero va a estar vigente en la competición en que vamos a tener que pelear un puesto con los que estemos ahí en el medio. Y bueno, cuando nos toque seguramente descansar un día o estar desde afuera, seguramente será para el bien del grupo. Me vi afuera de una situación que se estaba dando, que era muy buena, en el Superclásico, en el Clásico, ahí noté que llegué a casa y bueno, y que realmente no era lo que pretendía de mi carrera y en esos momentos en los cuales podía disfrutar. Después seguramente a la hora de lograr un campeonato se siente mucho más cuando terminás jugando, cuando terminás que el árbitro termina de pitar y bueno, y uno festeja. Pero bueno, uno también creo que desde el lado que me tocó estar, desde el lado de lo profesional, desde el lado de entrenar, desde el lado de poder competir con mis compañeros, me siento protagonista porque yo nunca bajé los brazos, me manifesté para que el grupo siga adelante y bueno, eso mis propios compañeros, como mucha gente, me lo hizo saber y eso quiere decir que estando dentro o fuera uno siempre está presente.